y es un gusto saludar como siempre aquí a nuestro querido amigo delegado del INADI en Chubut, a Milcar Infante, que siempre está atraccionando y trabajando desde diferentes lugares, y aquí en la Aristogracia, en Radio Nacional Esquel, le agradecemos siempre el laburo y el trabajo que hace con nosotros también. Gracias a Milcar por venir, con invitada hoy. Primero gracias siempre al espacio que vos y toda tu producción, tanto de tu tipo de trabajo, le da no solo a estos temas, sino a la diversidad, como digo, de los pocos comunicadores que abraza la diversidad, que le da un espacio a la diversidad, al tema de género, usando lenguaje inclusivo, incluso, es muy importante. Y hoy sí, con una gran invitada, una gran persona, que nos conocemos hace dos veces nada más nos vimos, pero hemos hablado tanto durante estos últimos mes y medio, que ya nos conocemos un montón. Acá la doctora Boto, de la dirección de... Género de la Policía del Chubut. Una dirección nueva. ¿Dirección nueva? Una nueva dirección creada en enero de este año, que históricamente es la primera policía del país que tiene una dirección de género que forma parte de la plana mayor de la Policía. A ver, déjame meterme acá en este tema porque está buenísimo lo que acabas de decir. Para llegar a abrir o a impulsar un área de género dentro de la policía, y la primera en el país, creo que se habla de una decisión, ¿no? Una decisión importante. Un trabajo que se viene haciendo y una decisión política de apoyar ese trabajo, viendo las necesidades que estaban surgiendo dentro de la decisión política. Y cuando hablamos de esas necesidades, ¿cuáles serían? Ajournarse a la realidad que estamos viviendo como sociedad. Y la policía no puede estar ajena. Entonces tiene que dar el espacio interno propio para los propios. Perdón, Amilka, yo me metí porque me sorprendió gratamente. La verdad que yo tampoco sabía, hemos hablado mucho, pero eso no, siempre el trabajo, esa parte no sabía. La verdad que sí, bueno, es una decisión política también. Es importante, es un trabajo seguramente de muchas compañeras y compañeros que estuvieron accionando para que se concrete eso. La verdad que felicito. Está bueno. Lo que tiene Chubut, más allá de todas sus cosas, es que siempre es vanguardia en estos aspectos, ¿no? La constitución del Chubut, una de las mejores y más vanguardistas a nivel provincial. Bueno, la primera área de género en la policía. En áreas hay, el resto de las policías y las fuerzas tienen distintos espacios, pero no como tiene esta policía del Chubut, que es una dirección, que forma parte de la toma de decisiones de la policía, esta dirección también. Eran cuatro y ahora pasamos a estar cinco direcciones. Claudia, ¿estás aquí en Esquel, en la zona, en virtud de unas capacitaciones que se están realizando? Sí, justamente, a partir del nombramiento acá del delegado, nos pusimos en contacto telefónicamente y tuvimos excelente repercusión y excelente acompañamiento, ¿no?, rápidamente. Y el tema fue comenzar con una capacitación en la mejor manera masiva que pudiera ser para más cantidad de personal que se pudiera abarcar en tema de discriminación, específicamente. Y bueno, rápidamente pudimos hacer un temario juntos, habilitó la posibilidad de sumar a la Universidad de San Juan Bosco a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y hoy se llevó a cabo la primera de las capacitaciones de una primera etapa que tenemos proyectados que haya también una segunda etapa. A ver, nos cuentan, por favor, de qué se trata. Ahora sí, el ideólogo. ¿Cómo nació esta idea, Milgar, y en qué consta, no? Bueno, tengo que ser sincero. En realidad, quien se acerca es la doctora Bosco a Inayi Chubut y, bueno, se acercó justo en la etapa esta de mi nombramiento. Yo recién me estaba incorporando en el ejercicio de esta función, así que ya se lo dije, le pedí disculpas por la demora, pero rápidamente creo que, no sé, nos conectamos en que teníamos el mismo pensamiento de lo que creemos que hace falta, no solo en la policía, sino en todas las instituciones públicas, provinciales, municipales, nacionales, que es seguir capacitándonos, como recién veníamos hablando en el auto, somos agentes del Estado y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo del cumplimiento de la normativa nacional, provincial y municipal que establece ciertas pautas de convivencia y tenemos que ser los primeros en saber detectarla, cumplirla y en caso de hacer una detección de que no se está cumpliendo o que se está transgrediendo, tener mecanismos para revertir esa situación y no seguir replicando, como siempre digo, actitudes o replicando situaciones que no son buenas, que no son amigables, por decirlo. Esta primera etapa es sobre la temática de discriminación, discriminación, marco normativo y conceptos generales. Hoy se inició en el día de hoy a la mañana, a las 10 de la mañana, acá en el edificio de aulas de la Universidad Nacional de Patagonia de San Juan Bosco Cedesquel. Participa, tenemos que también agradecer por toda la logística. Nosotros nos vinimos a acá a hacer la nota y la gente de la facultad estaba ahí todavía haciendo firmar los ingresos y sacando los certificados. Lo dejamos con todo y por ahora sí que hay que agradecer a la secretaria de Extensión, a Cecilia y también al delegado zonal por brindarnos el espacio a Alexis Pantabeños ahí en la universidad. Inicia hoy, el 18 hay un nuevo taller en Trevelin donde van a poder ir las personas, los agentes que no pudieron asistir hoy porque el espacio era reducido, eran más de 80 personas. Perdón, la capacitación es obligatoria. Está siendo convocada desde la institución. No tiene un carácter de obligatorio porque no está dentro de las capacitaciones obligatorias por la temática. Las de género sí son obligatorias, pero esta vez no es más. Pero es requerida a efectos de poder que todos, como personas, nos capacitemos y a su vez apliquemos eso a la vida laboral que tiene el policía. Ahora, consulto, ¿dejaron deslizar de que había gran asistencia? Sí, más de 80 personas. Es muchísimo para una organización. Lo digo gratamente, ¿no? Sí, sí, vinieron de otras localidades, de Cuyamen, de Río Pico, de San Martín, de Teca, digamos. Para Cordillera y Mejezeta. Sí, claro. Sí, dejamos la parte, digamos, de la Comarca Andina, por una cuestión de clima y por ahí de movilidad del personal. Y lo que es Trevely, dejamos también que vayan a venir los de Corcovado, los que están más cerca de aquella zona, también para el 18. Sí, perdón. Después de ahí nos queda hacer Puerto Madrid, entre Leu, y vamos a cerrar esta primera fase de esta temática en Comodoro. Y una segunda fase que todavía estamos viendo, que ciudades, Rawson seguro, pero estamos viendo que otras localidades, pensamos por ahí, La Bopo y El Eloyo. La idea es poder abarcar, llegar con estas capacitaciones a todos los lugares de la provincia. Como yo siempre, como dije el primer día, tengo una idea de un INADI presente a nivel territorial, que es un INADI hecho real, llevando a las políticas públicas y efectivamente a la población. Y para llevarlas hay que ir hasta esos lugares que por ahí están alejados de las grandes ciudades. muchas veces cuando se piensan en capacitaciones, Rawson primero, Comodoro, y después vamos viendo. Bueno, acá hemos roto con ese mito y comenzamos por Esquiel, ¿no es cierto? Esquiel, Trevenin en el 18, y eso vamos viendo. Y también habría que hacer una referencia de que esta capacitación tiene aval académico, que eso es muy importante. Ah, es muy interesante. Un certificado también que obtienen. Por la universidad. Entonces la gente viene, por eso no es tanto la obligación, sino también esta convocatoria, decir, bueno, dedico una mañana de mi tiempo para capacitarme, pero tengo la certificación que esta capacitación es válida y habilitada por la gente que conoce. El marco normativo lo dio el doctor Gunter Flass, él estuvo dando el marco normativo, y bueno, después yo di lo que es la parte práctica más lúdica, la verdad que estuvo bueno porque participaron, todos participaron, hubo muy buena repercusión, la verdad, no vamos a quedar en estereotipos y prejuicios porque venimos de esa capacitación, pero la verdad que me voy gratamente sorprendido en el nivel. Primero, en la convocatoria, que hay muchos agentes jóvenes. No juntas esa cantidad de gente para hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? No, y se quedaron hasta lo último. Sí, nadie se fue. Nos pasábamos de tiempo, como media hora, nos pasamos de tiempo y seguían ahí, la verdad que muy, muy bueno. Y esto es lo que otra vez cuando vine y decía esto del trabajo moncomunado y la importancia de trabajar moncomunadamente, más allá de cuestiones partidarias políticas, todos esos colores que a veces traen más río revuelto que otra cosa, esto de instituciones de diferente índole, provincial, nacional, bueno, dos nacionales, plurinación nacional, pero instituciones que trabajen moncomunadamente para lograr este tipo de capacitaciones. Todos estamos con recursos escasos, que es una realidad, estamos todos con recursos escasos, porque la situación en general no es buena, pero si todos ponemos de nuestra parte, desde las diferentes instituciones, vamos sumando nuestros recursos, estrategias de trabajo, logramos que hoy podamos tener un plan de trabajo en una primera etapa, que es sobre discriminación, en barco normativo y temas generales, en cinco localidades confirmadas, seis casi confirmadas, puede haber... Y un poco tiempo, estamos hablando que hasta octubre sería, ¿no? Para el principio de octubre estar finalizando esta primera etapa implica que ya que estamos con nosotros. Estamos corriendo entre nosotros, lo mejor que nos ponemos nosotros, la fecha, que hacemos todo así, ¿no? Yo aprovecho para... No sé si habías terminado, Amílcar, quería preguntarle también a Claudia Graciela Boco, que es la comisario mayor en este caso, que está compartiendo también la capacitación aquí en Esquel, y van a continuar en otros lugares. Si tenemos... Hablamos varias veces, ¿no? Y todos, todas conocemos los lugares, los puntos a veces más comunes y a veces menos comunes que están en todas las instituciones, en la cotidianidad de cualquier pueblo, ciudad, etcétera, que tienen que ver con los factores de discriminación, ¿no? Pero como comisario ahí, si tenés que ingresar o poner la lupa dentro de la institución, como cada una tiene sus particularidades, como la radio, etcétera, etcétera, ¿cuáles serían aquellos puntos más fuertes donde hay que poner el acento, Claudia? Hoy quedó claro que la discriminación no se diferencia de la policía, es del resto de la sociedad. Ah, eso me refería. Sí, y también hoy, a partir de este taller, hemos visto que la institución ha evolucionado. Sí tenemos un grave problema, que es la violencia, pero es la violencia de género, pero no institucional, porque institucionalmente también tenemos una violencia. Que generó esta cuestión, hombres y mujeres, que tienen hijos en común, terminan su relación y no pueden hacer ese corte entre ellos. Y esa relación que sigue como progenitores no puede ser una relación sana y madura. Entonces terminamos con estas cuestiones de violencia de género y denuncias constantes que tenemos en la institución. De mujeres policías que denuncian ser víctimas de violencia de género y mujeres civiles que denuncian a exparejas o parejas que están dentro de la institución. Bueno, ese es el gran tema que tenemos hoy, como desafío para trabajar. Eso es lo que tenemos, porque no estamos ajenos. Por eso, sí. Esa es la realidad, no estamos ajenos. Ahora, digamos, cada una de las instituciones, pongamos la familia también, etcétera, etcétera, tienen sus propias lógicas o estructuras, sus propias particularidades. Y hay algunas instituciones más que otras que son más verticalistas en cuanto al formato que tienen. La estructura de cada una de las instituciones, pongamos el caso hoy, lo que tiene que ver con la policía, ese tipo de estructura, es la que cuesta más por ahí para tratar de desactivar estas cuestiones por el mismo formato que tienen. No digo porque tengan más o menor violencia, sino por el mismo formato vertical o estructural que tienen. Sí, eso no hay duda. Pero es cierto que desde la creación de la dirección se han abierto nuevas puertas, caminos. Estamos ahora, sería impensado que estamos trabajando con un taller de reflexión para policías varones. Que ya se puso la semana pasada en marcha. En Rawson, sí, lamentablemente. Pero era impensado eso, ¿no? Entonces, sí, es un diario, es un escalón por día, un paso por día, pero lo vamos, lo vamos. Y ahí con respecto, lo hemos charlado también con Amílcar y con mis compañeros y compañeras acá, que tiene que ver cómo en cada uno de los lugares, vuelvo a insistir, en las instituciones todas y en la cotidianeidad, hay veces que también influye las franjas etarias, ¿no? En cuanto a la aceptación o no de, por ejemplo, una capacitación, ingresar a una capacitación de género y diversidad, de derechos, etc. ¿Surge también? ¿Se percibe esto? Sí. Está en todos lados. Hay una resistencia. El primero es el no. Bueno, también me incluyo para algunas otras cosas. Primero yo, la duda, digo, no, después me abro y digo, bueno, no, está perfecto. Pero, sí, sí. Hoy vimos que las más jóvenes que... Claro. De alguna manera, en la selección natural que se hace, algunos dicen, bueno, se ofrecen voluntariamente. En otros lados, bueno, hay que cubrir cupos y estas cuestiones se dan. En Rawson también estamos trabajando, pero que van a venir para este lado talleres de sensibilización, ¿sí? Donde uno de ellos es, ahora, diversidad, ¿sí? El otro que me pasa frente al otro, que es distinto a mí. Y el nuevo, que serían las nuevas masculinidades. Este, lo estamos trabajando y ahí vemos esta cuestión de que, bueno, sabemos que hay que aceptar estas nuevas realidades, pero ¿cómo nos resistimos? Entonces, ahí estamos en ese trabajo, se están haciendo cada 15 días y ahí sí hemos cubierto, este, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, hemos ido hasta 28 de julio y, bueno, ahora estamos pensando. Esperemos, en agosto va a ser, salimos para Comodoro y después ya, septiembre, vendríamos a Esquel y toda la comarca para replicar esos mismos talleres de sensibilización. Yo creo que es importante, todas las instituciones son más factibles de tener errores y de cometer errores, mismo y nadie, o sea, no es que nadie está por sobre todos y tiene el dedo de lo que es discriminación y no, y no comete errores. Seguramente los debe haber, pero yo creo que lo fundamental está en la autocrítica, ¿no? Que cada institución haga una autocrítica a sí misma, una autocrítica sincera, ¿no? Esto de, no que yo, ah, sí, estamos bien, ¿no? Una autocrítica buscando el error hasta encontrarlo y a partir de ahí empezar a aplicar políticas públicas para transformar eso, para cambiar eso. Creo que esto es lo que se está viendo en la policía con esto de las diferentes acciones que vienen llevando, esta cooperación que hacemos con INADI también. Claro, yo ahí me permitiría decirte que, primero, hay que, que la gente tiene que entender que lo que viene haciendo y repitiendo hace tiempo no está tan bien. Una vez que uno advierte eso, tiene la capacidad de ser receptivo a todo lo nuevo, porque si no, si no, 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 algo, y es lo que hoy nos pasó, ¿no? Que cuando hablábamos y se ponían los ejemplos, se veía lo que venía haciéndose antes. Ahora eso ya, en las nuevas generaciones, ni se piensa, no está en una posibilidad, está ahí, ¿cómo lo trato? Y lo trato como persona, punto, no, no me interesa qué tipo de persona es persona, pero de antes veníamos con unas prácticas que es lo primero que hay que, esa cuestión de deconstruir, es eso lo que estamos intentando. Y la sociedad tiene que entender que la deconstrucción lleva su tiempo. A ver, como sociedad, yo como activista LGTB, también he estado del otro lado, del lado del activismo, y siempre exigimos un cambio ya, pero también sabemos que lleva un tiempo, lo importante es que se vea que hay una decisión y que hay una continuidad, ¿no? Porque tiene que estar la decisión, empezar con esta decisión y que siga continuando con el tiempo, porque no sirve de nada, yo siempre como, decíamos, esto por esto decíamos de etapas. Esta etapa introductoria, después ir con otros temas, ir trabajando otros talleres, porque si quedamos solo en qué es discriminación, las leyes que lo componen y nada más, y nos vimos en el 2023, no estaría sirviendo. Esto tiene que ser una continuidad, empezar con este taller, cuando se termine el recorrido, seguir con otro tema e ir trabajando estos aspectos. Y también por ahí ir sumando otras instituciones, se van sumando, van viendo y van cambiando. Y seguramente tarde, uno, dos, tres, cinco, diez años, en verse por ahí reflejado en el afuera hacia la sociedad, pero la sociedad tiene que saber que se está trabajando. En algún momento, como dije la otra vez, en algún momento yo sueño que no tenga que existir nadie, porque no tengamos que mostrar, decirle a la gente que es discriminación y que no es discriminación. Esto es como el caso de este que pasó del hijo de Valeria Massa, que todos decían, no, lo discriminaron por pincho. Es un chico de clase alta, heterosexual, blanco. Nunca sufrió discriminación esta persona. Sufrió violencia. Eso no hay ninguna duda que sufrió violencia. Pero no todos los actos de violencia son actos de discriminación. Pero sí todos los actos de discriminación son actos de violencia. Entonces hay que saber diferenciar cuándo es discriminación y cuándo no. Porque si no caemos en toda discriminación y no toda discriminación. El hijo de Valeria Massa sufrió violencia, no sufrió discriminación porque no le pegaron. Porque lo odian por ser gay o por ser mapuche, como dijo cierto personaje, o por pobre. Fue una cuestión de violencia nada más, no fue una cuestión de discriminación. Entonces está bueno. Y hoy lo que hemos dado son estas pautas para justamente detectar situaciones de discriminación. Para que el mismo policía pueda saber cuándo es una situación de discriminación y actuar en relación a eso. Sin miedo, ¿no? Esa es la cuestión. Sin miedo. Sabiendo que tiene una normativa que se respalde y sabiendo que se cumple. Porque tal cual, no todos los actos y todas las conductas terminan en que son discriminación. Y a partir de saber esta cuestión podemos actuar. Porque a veces se actúa mal por temor. O no se actúa por temor. Para finalizar, sé que tienen mucho por hacer. Pero sí me permito una breve reflexión con respecto a lo que están haciendo. Primero felicitar que haya sido la primera provincia de aquí, del país, en esta iniciativa. Y creo que también me parece o intuyo que escuchar que 80 personas asistieron, 80 policías de acá de la ciudad asistieron a esta capacitación. Todos sabemos, o todos, o todas, o muchos y muchas sabemos, que hay veces que hay una franja. Una franja que separa a veces, separa por diferentes motivos, ¿no? A las fuerzas policiales de la sociedad. Tengo ahí un pequeño corazoncito de que esto es un paso más, un paso más, para ir eliminando esa franja, ¿no? Y que estén... Nosotros tenemos la certeza, que este es el inicio. Este es el inicio. Estas acciones, porque no son, no fue un taller, como por ahí están acostumbrados, decir, esto hicieron mal, esto hicieron mal, esto no hay que hacer. No, 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 no. Bueno, todos somos discriminadores y todos podemos sufrir discriminación. A tal cual. Entonces, a partir de ahí se trabajó y tenemos la certeza. Por eso empezamos a trabajar y creo que fue todo tan rápido que hemos... Esto de pegar onda, como dicen. Sí, que la idea del taller nunca fue esto de pasar culpas o decir, hacen todo mal, sino de dar herramientas y entre todos, en ese taller, empezar a desconstruirnos. Lo que siempre decimos, ¿no? Esta desconstrucción constante. Yo no estoy... Constante, todo el tiempo estamos... Yo me desconstruyo todos los días. Acá mismo nos equivocamos todos los días. Entonces, todos tenemos que hacer esa desconstrucción. Y también, ponerte del otro lado del esfuerzo y entender... Exacto. Estamos trabajando para que las situaciones que por ahí hay muchas personas que quejan que suceden, no ceden más. Nos va a llevar tiempo, porque lleva tiempo, las conductas no cambian de un día para el otro. Bueno, conductas aprendidas durante 20 años, con un taller no las vamos a cambiar de un día para el otro. Pero es el inicio, porque esto es un trabajo que empezamos hoy y se va a sostener en el tiempo, en el trabajo en el tiempo. Yo digo que es importante eso, ¿no? Dar un taller. Y nos vivimos en el 2023, con suerte, sino en el otro año. Bueno, si no, esto es trabajar a lo largo del tiempo, en mancomunadamente, tal vez sumando nuevas instituciones. Ojalá, siempre son todas bienvenidas. Hay que sumar recursos y hay que sumar fuerzas para poder seguir expandiéndonos y estando en todos lados. Así que hay que agradecer de nuevo a la Facultad de Ciencias Públicas, por favor. Por supuesto, que después se nos pusieron todo. El personal, las instalaciones, pusieron un break. Un break, sí. Sí, la verdad, un lujo. Y bueno, no nos dejamos reconocer también que la Unión Regional nos ayudó acá absolutamente con la convocatoria, con el traslado del personal, digamos que también la tuvimos. Y los asistentes, por favor. Muy bien, pero ellos se merecen el aplauso, ¿verdad? Sí, total. Que se les salió al final, pero se lo volvemos a dar. Les agradezco realmente el tiempo y ayudarnos a reflexionar a nosotros también para poder seguir hacia adelante. Muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes y a nuestro delegado acá presente que me trajo. Estuvimos conversando con la abogada Claudia Graciela Boco, que es la comisario mayor aquí respecto a las capacitaciones que se están realizando junto al INADI. Y le agradecemos a Milcar Infante, también delegado en Chubut del INADI a nivel nacional en nuestra provincia. Muchas gracias. Continuamos en Radio Nacional Esquel.